¿Qué tal a todos ahí familias? El Capser una vez más aquí desde la 1341beats.com y MDA Records en la casa. Por supuesto desde el eje cafetero, la región parce, ya saben, el triángulo del café desde muy abajo representando y muy duro. Mis panas, el día de hoy quiero compartirles cómo es que se deben inscribir en las playlists colaborativas. A algunas personas me han preguntado que han intentado, me han dicho que han intentado poner sus lanzamientos en la playlist pero que no han podido dar con el chiste. Pues el día de hoy les voy a explicar porque no está de más que las personas no sepan algunas de las cositas que venimos a promover por aquí, cómo se usan y tal. Pero es con mucho cariño, sobre todo esperando que usen estos recursos. Solo para el entendimiento de la situación, porque es bueno aclararlo, yo no estoy monetizando la playlist porque nadie puede monetizar nadie. Escuchen bien, nadie puede monetizar una playlist de contenidos. Eso es solamente un objeto promocional que hay dentro de las plataformas. Igual funciona con Spotify. En Spotify también tenemos una playlist colaborativa a la cual pueden incluir las canciones, los estrenos. Se llama El Radar Subterráneo, la principal, y la otra es Hip Hop Cafetero. También hay otras por ahí muy muy interesantes que se están creando, que son de algunos colegas de aquí de la región. Un saludo ahí para Wailas Épicos, que también tiene una playlist muy poderosa con unas canciones muy chingas en su propio listado. Pues nada, sin más, vamos a lo que venimos. Estamos aquí en mi perfil. Dice, tu estreno audiovisual aquí. Hace tres meses solo había un par de videos. Ahora hay más de 50 y creciendo. Aporta con el tuyo si tienes algún estreno listo. Así que, parcero, tocas el link. Es tan amable. Eso lo va a llevar. Le voy a dar un consejo. Sáigase de aquí, de esta parte. Sí, acá estamos viendo ya la playlist y toda la cosa. Pero es mejor venir acá, perdón, aquí en esta parte, y decirle abrir en el navegador. Para que lo abra directo de la app de YouTube. Y acá estamos, efectivamente. Entonces, vamos a tocar aquí para abrir, desplegar todo esto. Aquí va a encontrar la información acerca de la playlist para que venga y chequee. Y este es el link. Lo que tiene que hacer es tocar este link que se ve acá. Entonces, lo tocas y dice agregar contenido, agrega contenido a esta lista de reproducción como NBA Films. A usted le va a aparecer el nombre de su canal, desde donde esté. Entonces, ahí le das continuar y dice, estás autorizado para agregar videos a esta lista de reproducción. Actualmente hay 61 videos. Entonces, ¿cómo es que se viene acá a meter esos estrenos? Por ahí veo del pitu, por ahí veo de mucha gente, parce. Es así de sencillo. Vienes ya a chequear, por ejemplo, tu video. ¿Cierto? Vamos a poner por aquí, qué sé yo, alguno de los videos. Vengo aquí a mi canal. Vamos a poner, por ejemplo, I'm a soldier. Y lo que vas a hacer es venir a estos tres punticos en un ladito. ¿Sí? Y dice guardar en una lista de reproducción. Entonces, te va a decir todas tus listas, pero también te va a aparecer la nueva, ¿cierto? Entonces, la nueva dice, ¿tienes algún video de rap, contenido que quieres que es esta? Para mí es esta segunda. Y le doy listo. Y eso es todo. Si yo vuelvo a chequear esa lista, si voy a ver si es verdad que quedó allá. Vamos a chequear. Vamos a venir acá desde atrás para chequear desde cero. Para darnos cuenta que todo está bien. Efectivamente tiene que aparecer esa canción. Me imagino que al final. Porque se van poniendo exactamente hasta el final. Ahí están todas las que hemos puesto últimamente. Los estrenos. Ya saben. Así que es así de fácil. Espero les haya servido. Les guste, parce, la playlist. Vienen y le dan una bojeadita. Y rap de Bogotá. Y rap de muchas partes. Y pues nada. La idea es compartir este tipo de contenidos. Las re mejores. Y no olviden suscribirse a los canales de YouTube que tenemos como MDA Records. Como MDA Films. El mío personal de Capster. Y el de Cypher Hill 1341. Como no. Y ya saben. Nos vemos próximamente en los Cypher. En la reanudación del HC. Cypher is back. Biatch. 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 Biatch.